Desde las 8 de la mañana de este sábado 10 de febrero comenzarán las actividades dispuestas por las instituciones encargadas, entre ellas la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, quien lidera el proceso. ¿Por qué se ha escogido allí? Porque allí se está llevando a cabo una estrategia por parte de la Agencia de Reincorporación y Normalización que se llama MAMBRU, este es otro cuento. Es un proyecto que busca llevar alguna acción que separe a los niños de las actividades delincuenciales, del tema del consumo de alucinógenos y con ellos nos hemos articulado. En este espacio, según los organizadores, se enviará un mensaje para prevenir los actos ilegales con niños por parte de grupos delictivos asentados en el municipio y la región. Estaremos llevando a cabo esta conmemoración con algunos actos, como un encuentro deportivo entre niños de una fundación, un acto cultural, actividades lúdicas y recreativas. Para esto nos hemos reunido diferentes instituciones que nos interesa el futuro de nuestros niños en Barranca Bermeja. MAMBRU, este es otro cuento. Así se denomina la actividad con la que se conmemorará el Día en Contra del Reclutamiento Infantil, panorama que, según Luis Eduardo Velásquez, asesor de paz y convivencia, ha reducido significativamente en esta zona debido a los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno. Sin embargo, sigue latente en el peligro que se encuentran nuestros niños y nuestros jóvenes cuando estas bandas criminales y estas bandas delincuenciales y los grupos guerrilleros que hoy pretenden todavía llevar niños al combate, a que hagan parte de sus vidas. Pero hoy tenemos el incremento en la utilización de niños en lo que tiene que ver con el tema de la drogadicción. En la cancha polideportiva del barrio Las Playas, en la Comuna 1, se realizarán las actividades de conmemoración en favor de los más pequeños.